La candidata del PAN a la Diputación del Tercer Distrito Federal, Cecilia Patrón Laviada, resultó la ganadora de esa jurisdicción, con una ventaja de apenas 98 votos, sobre el candidato de Morena, Roger Aguilar Salazar. Cabe recordar que a petición del Partido de Acción Nacional, se contaron de nueva cuenta los votos de las 585 casillas de esa demarcación. Según los resultados, Cecilia Patrón obtuvo un total de 79.169 votos, el candidato de Morena 79.071 votos, el del PRI 61.752 votos, 95 votos de candidatos no registrados y 6.400 votos nulos. Por su parte, el representante de Morena pidió al consejo que se hiciera un cotejo de boletos contra captura una por una, ya que afirmó que su candidato llevaba a la delantera, lo que le fue negado por el presidente de esa junta distrital. Cae mencionar que al dar a conocer los resultados, seguidores de la candidata Cecilia Patrón Laviada lanzaron porras emocionados y vitorearon el nombre de la candidata. Con imágenes Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.